La copia Ya llegó mi carnal Javier La papa sonidera HB Esele Juanito Patito Es un grito tejano Ándele, ándele Ph kadın, phmental Nevada 어�arno Yeh, 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 yeh Éh David Zico Cheateran Vag Ο Green Si, Authentico Itu le SS ¡Ah! 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 ¡Cómo dice! Y Cardani en esos cinco estrellas ¡Qué pido! ¡A la bella y con toda la raza! ¡Ahí va! ¡Toda la bandota en la escuelita! ¡Allá en el reclux! ¡Para cinco Veracruz! ¡Shop! ¡Cómo dice! ¡Saproto, saproto, taproto! ¡Ahí llegó la gente! ¡Todo mi Cardani y Johnny! ¡Ese Yoki! ¡Toda la gente de la Gloria Veracruz! ¡Shop! ¡Oye, que sabores! ¡Dónde se ve! ¡Ese Rey Cruz! ¡Fortimos! ¡El espectro hoy! ¡Ese pala! ¡Venga pa' la misión sonidera! ¡Qué ve! ¡La mamá sonidera chérele! ¡Producciones! ¡Producciones! ¡El cotorrito! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta noche! ¡Saproto, saproto, imperio! ¡Pueblo que Cholita la bella! ¡Ándele! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esto es la familia! ¡Déjala, cumbia, ven, dos, no y para! ¡Toda la banda tristeza con Puebla! ¡Este ve! ¡Y todas las razas de Toluca! ¡Toluca la bella que bella! ¡Se regoce más perro gracia! ¡Perro madrazo de regalo! ¡El, el, 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 el más perro! ¡Dice! ¡Venga la cumbia, venga el sabor! ¡Donde les aténico sonido, min audio, me lo bendigan, felicidades! ¡Ándale! ¡Qué suene, qué suene, qué suene! ¡Qué suene la cumbia! ¡La famosa Nicole ya no se acompaña! ¡Se le hizo su sueño realidad! ¡Ja, ja! ¡Sobre! ¡Venga ahí, despegue! ¡Venga la cumbia sabrosa! ¡Venga para mejor la famosa Nani! ¡Venga parte de Don Loco! ¡Y su hijo que lo quiere un chingo! ¡Toda la empresa! ¡Sobre! ¡Volvido, bonivor! ¡Toda la perra vida! ¡Uh! ¡Sobre! ¡Venga con su amor! ¡Y dice! ¡Esta noche sabrosa! ¡Sobre! ¡Una cumbia! ¡Toda la banda Costanez Ortega! ¡Costanez Ortega la fecha! ¡Qué bella! ¡Ándale! ¡Venga! ¡Con Oliverio Sabroso! ¡Y hermoso Andy Precioso! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡Llegó la rabiosa! ¡Hoy, mañana y siempre con Eperrán! ¡Y compare Emilio, el famoso cinco de esos cinco estrellas y toda la plaza que ya nos acompaña! ¡Redinta explicación a seis! ¡Hoy! ¡Du agen ve el Día de students! ¡Séate! ¡Está! ¡Pap Fortale!